Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, ahora estamos ya en la cocinita No vamos a cocinar nada, perdón que ir de otra vez Ahora lo que vamos a hacer es esta rica sandía La verdad que está desde hace como 3 días aquí en la casa, verdad? A saber si todavía sirve o se no el baño Pero miren, ahora se me ha antojado hacer salía con tajín, sal y limón Es bien buena, pero no le voy a echar chile porque... Para los que me conocen saben que casi no me gustan las cosas picadas Bueno, ya lo voy a poner aquí Está bien rojita Y gran sandía Vaya, yo creo que voy a, bueno aquí le voy a echar, la voy a partir toda porque... Bueno, una mitad voy a hacer ahorita Pero ve, muestra de la sandía Está en chivaba Está bien rojita Solo que a ver si no está como... Sabes que las sandías se hacen como... No sé cómo explicarte, recetas Ya con mamá familias Pero, gracias a Dios que está buena todavía Y más adrenado Coméstenmese a ustedes, les gusta la sandía con limón O soy la única Que les gusta la sandía así con limón y tajín Los gatos piensan que así es lo que pasa en el pello Siempre que cocina Ahí la está Pero no más comida es De verdad, yo he visto que hay países que se comen esto de la sandía Esto blanquito Ajá Pero yo no le siento sabor a nada bueno ni a la sandía, verdad Porque es como, más que todo agua Pero sí, yo les toco de la comida Se lo comen en los países Disculpenme ahí ese ruido también Que estoy lavando ropa Ahorita solo yo le dije ahora que estamos Que me acaba de bañar Y también una cosa así No sé si ya lo notaron Comenten ahí si ya lo notaron Ya, falo eso de sí Ajá Comenten ahí si notaron algo en mí Algo diferente ¿Crees que lo notaron? No sé Comenten ustedes desde ahí si notaron algo diferente Si estoy más bonita o cosas así No sé Pero sí Esto me ha quedado así grande Pero ya lo voy a arreglar Vamos a picar todas las sandías Miren que de verdad Las chiquititas Son las que usaron para el video De embarazadas Ahora Las chiquititas Si no sirvieron Solo una salió Bueno, bueno Que ahí están las otras dos pequeñas Pero Una pequeñita salió bien fea De tu mamá Salió bien Podrida Podrida Ya estoy sacando esto Pero vamos a llenarlo Vaya Esto es lo que les digo Cuando se resecan Se ponen así De este lado bien Y de este reseco No es que esté reseca Fíjate Como de ahí No se ha apachado Las partículas de la sandía Por eso se miraba así Que no ha quedado presionada Se rió O sea Se descuachipó Así como Así como Aquí Rajado Mira Ajá Quiero comer muchas sandías Más Nosotros Nosotros La vamos a hacer No la vamos a comer Toda Nosotros 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 Ahora Casi no le gustan Las sandías Pero La vamos a terminar De hacer Ya cuando La estemos preparando Echándole todo Le voy a grabar Bueno Chicos Miren Que bastante Salió de la mitad Las cascaritas Las partículas Las caimitas Miren Que montón Salió Ahorita Lo que voy a hacer Es Ponerle El limoncito Que me dijo Que va a traer Todo Que el palo Está bien lleno Ya los tiene Maduritos Entonces Le vamos a echar Estos dos Unos Dán Díganme Que ya han probado Sandía Por favor Porque No creo Sandía con limón Porque no creo Que yo Sea la única Pero sí ¿Usted ya los ha probado? No La sardilla con limón Ajá ¿Y tajín? Sí Parece que ya haya hecho Vaya Entonces ya no soy la única Venga A veces ahora Yo le pregunto Si han probado cosas Y me dicen que no Le vamos a echar Otro Un poquito A ver Bien Qué rico hueve Y le vamos a echar Este pajincito Porque también De color Por la humedad Bastante pajín Casi ni le sale Vamos a echar Bastante Y le vamos a echar Sal Miren que en la refri Tenía estas pasas Y las había comprado Desde el 22 Y me acuerdo Que trae dos caritas Ella no hay Esta es una Y la otra No me acuerdo Donde quedó Y esta Porque la metieron En la refri Y la yes Y están húmedas Porque estaban heladas Y yo no saqué Y me habían olvidado A mí me gusta Me gusta bastante Pero no sé No me dieron Gama ya de Por tiempo Quizás me gusta Vaya Miren Así nos quedó Y nos hubiera quedado Más rico Si le hubiéramos Echado el chamoy Pero no tenemos Chamoy Así que Le vamos a echar Más cajín Porque miren Ya no se le ve Vale Solamente La vamos a dejar así Ya Y pues ahorita Ya la vamos a Comenzar a probar Voy a tener Los tenedores Para probarlo Bueno chicos Me vine para acá Porque allá Está fuerte Ahí la lavadora Entonces Me vine para acá A probarla Porque miren Aún no la he probado Ahora no va a salir Porque anda bien sucio Entonces no se ha bañado Mentiras Les voy a decir Por qué No crean Que es por Por huevón Que no es que ando sucio O ando despeinado No me voy a hacer eso Anda bien Bien despeinado Ando despeinado Gente Me miro Como que me acabo De levantar Bueno en realidad Si me levanté A la una A la una De la tarde A la una De la tarde Se levantó Ahora Y porque Yo lo vine a levantar No porque Como el cuarto Estaba oscuro Yo sentía que estaba noche Y ni calor tenía No pero Les voy a contar Por qué Vale Está bien rica Pues sí Con limón Es bien rica No la pasaba Que yo no la sentía así Con limón y tajín ¿No enfoca? No Así vean Qué rica Noely No está re seca Está volada No No está re seca Pero que iba Solo eso No me vaya a caer Aquí usted Está bien buena La vez La vez Que yo hice No Pero le echaste Tajín Sí Le echamos No te acuerdas Que el día Que hizo la piscina La tibia Ella que vino a Fred Que le hizo ahí Del hermano Vaya Ese día La hice Pero no le echaste El limón Creo yo No va Uy qué rica La sandía Creo que no le echaste Limón Sí es bien rica También es rica Cuando uno se come Allena El volado Donde viene pues Con cuchara Ajá La partís Y le echas ahí Limón Y así Bien bueno Uy Y no sé Que me dio Porque la sandía Ya tiene Varios días De estar ahí Y yo dije Bueno La vamos a probar Y está Bien buena ¿Por qué dicen Que me levanté La laguna? Vaya Les voy a contar Porque es que Joran se despertó La laguna ¿Por qué no se agacha? Es que Ni me he cortado El pelo Es que miren Ayer en la tarde Una tarde fue Va Describió Ah no Le llamó Le llamó La señora Donde antes Trabajaba él Haciendo quesadillas De que Si podía Irle a ayudar Ayer ¿Verdad? Desde las Diez de la noche Hasta las Siete de la mañana Cuatro de las ocho ¿Verdad? Entonces Prácticamente Trabajamos Desde ayer Sábado Desde las diez De la noche Siete o casi ocho En realidad Ellos Los otros muchachos Llegaron a las nueve Ellos Prepararon la masa Echaron las quesadillas Cuando yo llegué A sacar las quesadillas Iban O sea Ya estaban en el horno Pero trabajé De las diez A las ocho De la mañana De ahora Entonces Yo lo vino A dormir Fueron diez horas De trabajo Largo gente Sin sentarse Porque no se sienta uno Así Sacan una quesadilla Yo pensé que te dormías Un rato ¿Qué puchica? Pensé yo pues Pero si gente Miren que Ayer me tocó Toda la cama A mí Entonces Por eso Yo ahora vine A las ocho De la mañana Dije yo me voy a acostar Dije pero me agarró sueño Si estaba con el teléfono Y yo así se me iba A la mano ¿Ves cuál? Pero cuando Yo quería ver el partido Del Barça Pero no pude Me dormí Cuando usted vino Ya estaba despierta Ya lo tenía aquí Esperando con el desayuno Bastante Hoy no desayuné No desayuné Porque lo vine A despertar Toda la una Ni tortilla Fuimos a comprar Lo vine a despertar A la una De que almorzáramos Y le pregunté Porque la mamá De él no había venido Siempre ella sale Los domingos A la iglesia ¿Verdad? Y viene como a las 12 Y ya era la una Y yo le dije Tu mamá No ha venido Me va a vender Por el teco sol Como diablos Ella me va a ir Ha salido Me dijo Pero yo Según yo Que quizás Le había agarrado La tarde No me cae rico Un día mi mamá me hizo El fresco de sandía ¿Te gusta el fresco? El fresco de sandía El limonada es bueno Limonada de sandía También le doy No se siente mal Está bien rica Me comí un montón De tajín O sea El tajín A mí me encanta Incluso yo siempre En mi carterita Andaba en un botecito Así chiquitito De tajín Y pues Que se me pierde Se me pierde el botecito Y Ah sí gente Esto está bien rico Yo les recomiendo Si tienen una su sandía Y ahí Mal parqueada Como dicen Háganse Con tajín Y limón Y salita Miren Está bien buena Súper rica Miren Y También les quiero contar algo Que yo ayer Me dormí bien tarde Me dormí casi a las once y media Viendo En la casa En la casa de Jay ¿A qué hora se durmió? Como a las once y media Sí porque yo me fui a las diez De aquí Ajá Vi toda la presentación Pero ya lo de después No lo vi Lo de después De la presentación Pero yo Estaba con el teléfono Y me quería dormir Pero quería estar viendo Y luego dije No mejor me voy a dormir Dije Porque Porque o sea Esto lo puedo ver mañana Dije yo Y vi que dijo Jay Que ya iba a terminar Que terminó casi el video Ahí pues Y me dormí Y ahora en la mañana Voy viendo un video De siete horas Un en vivo Dije no Esto no lo voy a ver Dije La niña Luli Un montón de Tik Tok Así que gente Yo a sacar Les voy a dejar Este videito De haciendo Una rica sandía Loca Se puede decir Porque O sea Miren gente Lleva todo Valoran a los panaderos Miren Treinta pesos Me pagaron Miren Desde las diez de la noche Hasta las ocho de la mañana De ahora Un poquito bastante Pues yo siento que está bien Está bien Hay personas que ganan Cinco, diez al día No Cinco ya no Ya no va De diez a quince No lo sé No sé Ya Estarás mal Que rico está No pero no creas Treinta dólares Es bastante Treinta dólares Y aquí me los dejo ¿Para mí o qué? Vaya Después Después no me los vayas a quitar Yo trago para mi mujer Ajá Cálmese Así que gente Hasta acá les voy a dejar Este videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete!